Hola amigos, hola amigas, soy Mapachean, bienvenidos a un nuevo video y nuevamente los amigos de Heredia me mandaron cosas ricas para que pruebe básicamente, acá hay una bolsa que se ve que hay varias cosas así que vamos a ver qué contienen, sin preámbulos esta vez ¡Quema, quema, quema! Y vengo de un día de bastante trajín y mucha hambre así que ya arranqué con las papas, así que perdónenme Aparte, porque me dijeron los chicos de Heredia que hicieron unas modificaciones en cuanto a las papas y como están súper calientes quiero aprovechar porque vieron que siempre me olvido siempre voy a las hamburguesas que ya vienen también calientes y esta vez dije, no, primero las papas, permiso algo tienen, algo tienen míralas y me mandaron una salsa para que pruebe con las papas que no sé qué tendrá, pero vamos a animarnos a todo esta vez vamos a probar, a ver qué tiene esta salsa que me mandaron para las papas ¿Tiene ketchup? No, ¿saben a qué me hace acordar? Miren la salsa que tiene el Big Mac tiene como una onda así, parecida pero no identifico los ingredientes que tiene muy buena, muy buena vamos a dejarla a un lado igual porque yo quiero entrarle a estas hamburguesas que me llegaron y quiero ver también cuáles son y las papas, ya les digo, sufrieron algún tipo de modificación porque así bien, siempre me gustaron mucho las papas de Heredia además de que en esta ocasión llegaron súper, súper, súper calientes están como incluso más crocantes que otras veces así que no sé qué hicieron, pero muy bien bueno, 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 bueno para todo mirá lo que es esto, por favor, te lo pido me muero Marta me muero Marta mirá lo que es esto a esto hay que hacerle una hermosa foto antes, me imagino, ¿no? bueno, lo cierto es que estuve que hechosmear el machetito de las hamburguesas de Heredia para saber bien cuál era esta que me mandaron y efectivamente, estas señores que ven acá es la hamburguesa Timo ¿qué tiene la hamburguesa Timo? doble carne en pan de papa cebolla caramelizada bacon, tomate por dos hongos portobelo y salsa tía Matt que no sé qué será pero ya me voy a enterar en breve ¿le entramos? le entramos vamos por esta parte que es como la más sabrosa, ¿no? que ahí se ve todo el bacon y mirá, acá ya estoy viendo el portobelo debajo del bacon es un portobelo grande es un portobelo grande que está como cubriendo toda la hamburguesa esto me parece que va a ser una experiencia completamente nueva ahí va mmm, por favor esta hamburguesa señores, la Timo es un espectáculo atendeme esto, no, no, es una locura ahí les cuento y después de degustar esta exquisita Timo ahora vamos con esta que ya sé que es la Twitch doble ¿qué tiene la Twitch doble? se preguntarán la Twitch doble tiene los siguientes ingredientes pan de papa y batata artesanal dos carnes de 120 gramos lente especial es malleada tomate, lechuga, bacon, cheddar aros de cebolla y salsa Twitch que no es nada más y nada menos que una salsa de queso azul al coñac que ya la probé y no sabe ni lo que es y vamos a por ella y vamos a probar señores nuestra Twitch doble que en algún momento la gente de Dedia amenazó con que se iba a esta hamburguesa esperemos que se quede en el menú si es que está tan buena como promete vamos a probar bueno como bien habrán visto hasta ahora me estoy haciendo un poquitito fan de Dedia y estoy de a poco probando todas las hamburguesas que puedo para mostrarles esta amplia variedad fuera de joda mapachenses palabra de mapachén están haciendo unas hamburguesas pero con un nivel que no les cuento están como en una constante evolución y hasta ahora son todos aciertos no sé por cuál de las dos arrancar voy a arrancar primero por la Timo que es la que tiene los hongos portobelo ya de por sí arrancando con la semi dulzura que tiene este pan de papa que ellos elaboran sumándole lo dulce que puede llegar a ser la cebolla caramelizada pero contrastando así fuerte con el bacon crocante carnoso me hace acordar a esos desayunos americanos el bacon donde realmente no estamos hablando de una fetita de panceta que por ahí uno puede comprar eventualmente en el supermercado no estamos hablando de algo generoso sustancioso que contrasta además con la frescura que le da el tomate y si le agregamos los hongos el hongo portobelo ese hongo tremendo casi del tamaño de la hamburguesa que tiene como este sabor gourmet con una salsa que además de ser suave queda como así equilibra acompaña acá hubo una elaboración un estudio o sea realmente esta gente de Heredia no dice vamos a hacer una hamburguesa vamos a poner lechuga, tomate, bebe y coche la verdad no acá hay un estudio se fijan que ingredientes combinan la verdad que es una locura si hasta ahora no probaron las hamburguesas de Heredia yo acá abajo les dejo los datos para que los contacten que en el instagram pueden ubicarlos por whatsapp la verdad que una locura no dejen de probarlas porque encima ahora están llegando a todo capital federal y como datito adicional antes de seguir con la review si mencionan el canal de la pachán por estos días tienen un 10% de descuento en estos tiempos piénsenlo tenganlo en cuenta es una buena opción y si nos ponemos a analizar un poco la twitch doble que decirles yo cuando la verdad vi la cantidad de ingredientes que tenía un poquito me asusté porque dije tantos ingredientes se sentirán todos bueno no nada que ver la realidad es que tanto de la lechuga como el tomate como vegetales están buenísimos porque aportan frescura tenemos de nuevo el bacon tenemos cheddar en esta oportunidad además del smash este de carnes que trabajan en Heredia que cada vez más espectacular pero el detalle de los aros de cebolla que ya saben que yo soy súper fan de los aros de cebolla más la salsa twitch que es de queso azul como les dije con un toquecito muy sutil de coñac no tienen idea de lo que se están perdiendo si todavía no probaron la twitch doble por lo pronto yo hasta acá llego por el día de hoy estoy agotadísima así que les pido si el video les gustó no se olviden de darle un hermosísimo like déjenme en la caja de comentarios qué les parecen estas hamburguesas cuáles tendo más te tendo más la twitch te tendo más la timo cuál es tu preferida de estas dos contámela acá abajo en los comentarios mis queridos mapachenses muchísimas gracias por el aguante y si es la primera vez que llegan a este canal y les gustó además de darme un like los invito a que se suscriban haciendo click acá obviamente activen las notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo video y acá les dejo dos videos para que sigan viendo un poquito más de estas reviews muchas gracias y nos vemos la próxima y ahora es cuando sale el Fatality Fatality ¡FATALITY!